La Fuerza Armada se limpia en los escombros de los pabellones donde se produjo la matanza de más de 60 reos en Guayaquil. En tanto se advierte que los uniformados responderán si son atacados. El director del SNI, Fausto Cobo, llegó en una pala cargadora para anunciar la nueva intervención en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. La misión es limpiar los escombros tras la nueva masacre dentro de la cárcel. También dijo que hay casi mil policías y militares en puntos estratégicos. Si los atacan, ¿qué ocurriría? Perdón. Si los atacan, ¿qué ocurriría? Hay que responder, hay que responder. El uso proporcional de las personas que hablaba el presidente. Así es, así es. ¿Cómo se va a anormar eso? Bueno, cuando las circunstancias sean de una amenaza tácita, hay que intervenir, no hay otra. Hay que disparar. Estas imágenes corresponden al momento en el que Cobo entra a una parte del reclusorio cercano al pabellón 3, que para la policía es uno de los más peligrosos. Además indicó que tres personas fueron secuestradas del pabellón 2 durante la masacre. Se refiere a José Romo, exgerente de Seguros Sucre, Juan Ramírez y Mauricio Gaviria, de nacionalidad colombiana. Los tres ya están fuera de peligro y fueron trasladados a otra cárcel. El director del SNI también indicó que este miércoles van a limpiar justo el sector que ustedes están observando. Está entre el río Daule y el exterior de los pabellones de la penitenciaría del litoral. Además, él confirmó cuáles serán las acciones a tomar en los próximos días para encontrar la paz en el reclusorio. ¿Ustedes barajan la idea de poder trasladar a los cabecillas de estas bandas a otras provincias del país? Todo lo que tengamos que hacer. ¿Se podría habilitar la rueda? Está ya la parte baja. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esté aproximadamente 100. Las autoridades aún no logran decomisar todas las armas que fueron utilizadas en la última masacre. Y en la nueva intervención se ha contemplado sacar los puntos donde los internos pueden vigilar a los uniformados. Emilio Zamora, TC Televisión.